Cambiamos totalmente el rubro, parecería, ¿no? Parecería, yo dije, ¿para dónde estamos? De las piletas de fibra nos fuimos a material. Bueno, la verdad que en su momento, bueno, esto es un proyecto que... La idea de Uriel y Florencia, primero, bueno, agradecerles a ellos que vinieron con esta idea. Yo en su momento, si bien este es un domicilio que ellos lo compraron hace un tiempo, acá había una pileta de fibra, en el cual las habíamos colocado nosotros. Y bueno, ellos nos propusieron, tenían la idea de decir, no, mirá, queremos algo un poco más grande, eso era muy chiquito. ¿Y por qué no hacer algo en material? Digo, mirá, yo en material le digo, la verdad que no, nosotros hacemos fibra. En su momento, hace muchos años atrás, habíamos hecho una pileta de material acá en San Carlos, pero bueno, veía que nos demandaba mucho tiempo. Pero mirá que yo tengo una idea, me dice Uriel, mirá, yo quiero hacerla así, así, ponerle esto, aquello. Y la verdad que el proyectito estaba bueno. Y eran muchas cosas y era algo por ahí novedoso, que por ahí la gente no hay acá en San Carlos, que le diría que va a ser la primera, es la primera pileta. Y la zona, no sé, me gustaría verlo también. Pero bueno, nos entusiasmó y dijimos, bueno, hagámoslo. Así que bueno, le dimos para adelante. Nos pasamos una pileta de material. Como siempre decimos, bueno, siempre nosotros también el eslogan es apostar a ver un poquito más. A ver, hacer algo más, hacer algo nuevo, distinto. ¿Esto no quita que las de fibra de hidro las siguen ustedes, obviamente, colocando? No, no, por supuesto, eso es el caballito de batalla nuestro, por lo cual nosotros arrancamos, una pasión ahí. Pero bueno, esto también de material, también no. Era la idea de probarlo, hacerlo, a ver qué tal salía. Y creo que bueno, los resultados están a la vista y la verdad que ha quedado muy buena la pileta. ¿Qué tiene esta pileta que la diferencia de otras? Esta pileta tiene, por ejemplo, un sistema de calor, que es una bomba de calor eléctrica, que es algo que se está imponiendo ahora, ya tenemos unas cuantas vendidas acá en San Carlos y puestas. Pero la particularidad es que esta bomba de calor está totalmente independiente de lo que es el filtrado de la pileta. O sea que esta bomba de calor tiene una bomba aparte, una bomba de agua, en el cual la bomba de calor le va a dar la orden, que tiene un sistema todo automático, le va a dar la orden a la bomba de agua y la bomba de agua va a arrancar y va a calefaccionar la pileta. Y el sistema de calefacción está hecho como realmente debería ser en una pileta. O sea, el agua va a ingresar por abajo de la pileta y obviamente el calor va de abajo hacia arriba. Entonces, en todas las otras piletas que nosotros hemos aplicado la bomba de calor, va por el sistema de filtrado tradicional. Y esta es la diferencia, lo distinto que tiene totalmente con otra pileta. O sea, acá el agua la toma por arriba, en vez de tomarla por abajo, por la toma de fondo, la va a tomar por arriba y la va a inyectar por abajo, por el fondo de la pileta. ¿El calor que lanza la bomba es de un grado más por hora aproximadamente? ¿O esto también es subjetivo? No, eso sí, va a depender mucho de la temperatura que tenga el agua. O sea, cuanto más cerca... A ver, las bombas estas de calor, cuanto más cerca la temperatura ideal, que sería pasando los 25 grados, ahí sí te puedo decir que van a estar levantando un grado por hora. Ese es el promedio, ¿está? Cuando está más abajo, ahí le cuesta un poquitito más. A ver, cuesta en el arranque, como yo digo, porque vos cargas la pileta, por ahí la pileta la tenés a 20, 21 grados ahí, y llevarlo a los 25 grados, ahí es donde le cuesta. Ahora, cuando llegó a los 25, después va rápido. Lo que tiene de bueno estos sistemas, que a estar automatizados, la pileta, por ejemplo, a la noche, puede llegar a perder 2 grados, y ahí ya le da la orden para que arranque y ya equipara, ya lo vuelve a acomodar. El objetivo de estas bombas, hemos difundido oportunamente, es que la pileta no se use solamente hasta fines de febrero, primeros días de marzo, sino que sea abril y la sigamos utilizando. Exacto. Estamos hablando que estamos climatizando a cielo abierto. O sea, acá lo que no tenemos que olvidar es, digamos, junio, julio. Exacto. El resto del año, tranquilamente se puede utilizar la pileta. Días de mucho calor, porque suelen suceder en septiembre o en agosto. Los días de 25 grados. Claro, 24, 23 grados. Pues ahí son días muy agradables, y bueno, uno puede disfrutar de la pileta, ¿no? Sin duda. Pati, el otro desafío, este también tiene todo un sistema de iluminación muy novedoso. Las venecitas también le dan un toque distinto. Sí, ahí hemos colocado, bueno, lo que nosotros venimos también hace mucho tiempo, que lo tenemos en el negocio. Bueno, las venecitas de Neobin, la verdad que quedan muy lindas. Le hemos dado un colorcito medio fuera de lo tradicional también, de que por ahí lo que la gente está acostumbrada, del famoso azul o celeste, o un blanco, un nacarado. Optamos por otro color. Y bueno, creo que la pileta ha quedado muy linda. Muy bien. Bueno, quiere decir que Fioro ahora ha puesto también a piletas de material, por ende las consultas pueden rumbear por ahí también. Sí, 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 si bien, bueno, la verdad que, bueno, este proyecto nos gustó, creo que quedó muy lindo, y ojalá, bueno, podamos seguir ofreciéndoselo a la gente de San Carlos y la zona, bueno, para que sepa que nosotros estamos capacitados como para poder hacer estas cosas, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.